Bueno, hola a todos. Qué gusto que se hayan conectado a este nuevo conversatorio de ESES 25. Algunos de ustedes ya saben, hemos tenido conversaciones temáticas o enfocadas acerca del Ministerio de los Hombres, de las Mujeres, del Ministerio de Jóvenes, del Ministerio de Niños, de Teología y otros temas. Y estamos hablando de cómo vivimos todo eso en medio de esta circunstancia especial. Y una vez más, tengo un lujo increíble de tener amigazos conectados a esta conversación. Ahí veo desde España al Pastor Marcos Vidal. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para todos. Qué bueno estar aquí. Marcos, ahí tengo a uno de mis mentores iniciales, Don Cris, yo el Doctor Cris. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de acompañarlos. Muy bien, Cris está desde Buenos Aires. Ahí tengo también al Pastor, vos y tantas cosas, poeta. Don Jesús Adrián Romero. Hola Jesús Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, desde Monterrey, ¿cierto? De Monterrey, México. Bueno, fuera de ser ministros del Evangelio, personas que sirven a la Iglesia y a la gente, somos seres humanos. Cuenta un poquito cada uno cómo están viviendo esta circunstancia histórica y tan especial. Y Marcos, déjame empezar con vos, porque de lo que se escucha, obviamente en España es donde se ha tenido la historia más difícil hasta ahora, ¿cierto? Sí, aquí la situación ha sido y sigue siendo muy difícil. Estamos confinados en esta cuarentena. Empezó Italia muy fuerte y España ha seguido detrás. No sé cuál ha podido ser el motivo de que se haya disparado tanto aquí, tanto los contagios como las muertes, pero llegó un punto muy crítico en el que no había medios para atender a todos. Ya los médicos estaban decidiendo a quién dejar morir y a quién no, o a quién atender y a quién no. Parece que tomaron muy en serio ahora la cuarentena y estamos muy aislados, muy aislados. Ya llevamos tres, casi vamos por la cuarta semana de no poder salir, excepto cosas muy de primer orden. Así que, bueno, ha habido atenciones de personas, sobre todo Madrid. Madrid es el lugar donde más fuerte está cayendo en España. Pero estamos bien, gracias al Señor, y trabajando, trabajando desde casa. Seguro. Todos estamos haciendo muchas cosas, quizás a otro ritmo, distintas, pero todos trabajando mucho, ¿cierto? Jesús Adrián, ¿cómo lo ves todo esto en México? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, creo que para nada se compara con la situación de España y de Italia. Creo que es muy similar al resto de Latinoamérica. Cuando se habla de los contagiados, las cifras son preocupantes, pero no son alarmantes. Hay los que dicen que no se están haciendo suficientes pruebas y que a lo mejor hay muchos más contagiados. Pero a la vez los reportes de muertes no son tan altos. Y uno en las ciudades donde vive escucha comentarios acerca de los hospitales y realmente hasta este momento no se ha visto una emergencia así como hay en otros países. Eso no quiere decir que no va a suceder. Y hay ciertas regiones del país donde la gente está tomando medidas extremas. Aquí en Monterrey, yo creo que por el último mes la gente ha estado confinada a sus hogares y nosotros tenemos prácticamente un mes sin salir. Hasta este momento, insisto, todo se ve que no está tan mala situación, pero estamos alertas, conscientes de que esto puede de una semana a otra tener un cambio muy drástico. En el mundo entero hemos pasado varias temporadas del shock, de la negación en algunas partes, luego darnos cuenta de que era más serio lo que se pensaba. Y ahora yo veo que en algunos lados nos empezamos a consolar con que bajaron algunos números, pero que siguen siendo tremendos. O sea, la semana pasada en España morían mil por día, ahora mueren 500 y es como un consuelo de que sean 500, pero sigue siendo terrible, ¿cierto? Correcto, correcto, sí. Sí, va bajando, va bajando, pero obviamente son centenares de muertos por día todavía. Es muy fuerte, sí. Tremendo. Bueno, y Cris, en Buenos Aires estaba mirando fotos que me mandó el equipo de S25 allá, de gente que vive en el centro de Buenos Aires y está todo cerrado. Sí, es muy curioso ver Buenos Aires así, ¿cómo lo estás viviendo vos? Aquí llevamos también un mes de cuarentena, creo que un poquito por nuestras características argentinas, con una presencia policial bastante fuerte en la calle para evitar que la gente viole la cuarentena. Y tenemos un número de casos muy reducido en comparación con otros países. Creemos que el gobierno ha respondido bastante rápido. Yo creo que lo que yo percibo de la gente que está en contacto conmigo es el desconcierto. Estamos en un espacio que no reconocemos, donde las cosas que usamos para descifrar la vida han desaparecido y todavía no hemos podido definir cómo se define la vida en este tiempo. Y eso produce un grado bastante importante de desconcierto en la gente de no saber bien dónde está parada, ¿verdad? Es una situación histórica desde donde se mire, obviamente sabemos que hubo pandemias en la historia, pero no en nuestra era y no así de globalizadas. Y obviamente ninguno de nosotros hoy vivos estamos acostumbrados a nada semejante, ¿cierto? Por eso el estado de shock general. Bueno, el tema de esta conversación hoy es la espiritualidad. Y me encanta que ustedes hayan aceptado ser parte de esta conversación, porque cada uno de ustedes ha escrito, ha hablado, obviamente en el caso de Marcos y de Jesús Adrián han cantado acerca de la vida espiritual. Y en medio de lo que estamos viviendo, obviamente también hay un replanteo de lo que es la vida espiritual. Cuento rápidamente que Cris comanda el Ministerio de Desarrollo Cristiano Internacional. Ha dirigido la revista Apuntes Pastorales, una revista súper reconocida entre los pastores de Hispanoamérica por muchos años. Y fue mi primer profesor maestro en el Instituto Bíblico de Buenos Aires hace más de 20 años de vida espiritual. Y él ha escrito muchos devocionales. Una palabra que aparece en el lenguaje de la espiritualidad cristiana siempre es disciplinas. ¿Cómo crees que se puede ver la espiritualidad en esta circunstancia, Cris? Sí, yo vuelvo a esa palabra a desconcierto porque yo creo que somos parte de una iglesia que ha funcionado mayormente girando en torno de reuniones. De manera que la disciplina que hemos necesitado es mayormente la disciplina de asistir a reuniones. Y hoy la iglesia se ha visto desprovisto de lo que es su herramienta principal para ser iglesia, que es gestar, organizar, generar reuniones. Entonces, de golpe, nos hemos dado cuenta de las carencias, de las debilidades que tiene la vida cuando le quitamos el componente de las reuniones y quedamos de alguna manera desnudados, que nos quedamos solos con lo que es la fortaleza o la debilidad de nuestra propia relación con el Señor. Me parece que hemos vivido quizás una década, más de una década, un tiempo en el que la disciplina ha sido mirada un poquito con desprecio. Hemos intentado construir nuestras vidas en torno de lo que es lo que tengo ganas o no tengo ganas de hacer. Pero en este tiempo necesitamos recuperar algo de esa disciplina que es vivir la vida más impulsada por la voluntad, por el esfuerzo, que por las ganas de hacer o no hacer cosas. Jesús Adrián, vos escribiste un libro llamado Besando mis rodillas, donde hablás mucho de las disciplinas espirituales. Conto un poquito a quienes están conectados de qué escribiste en el libro y quizás aterrizar a lo que hoy estamos viviendo en relación a lo que decía Cris. Sí, mira, retomando un poco lo que dice Cris, creo que desafortunadamente la iglesia o el liderazgo hemos confinado la espiritualidad a las reuniones del domingo. ¿Por qué? Creo que hay múltiples razones, que no podemos hablar de todas ellas, pero es un gran error. Y creo que la situación que estamos viviendo ahora nos enseña que debimos de haber preparado a la gente para que viviera la espiritualidad fuera de la iglesia, para que viviera una espiritualidad mucho más integral, mucho más completa. creo que hay una codependencia con la iglesia y entiendo de que somos una comunidad y debemos de crecer juntos, porque ese es el lenguaje bíblico de crecer en comunidad, pero no debemos olvidarnos del aspecto personal en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra fe o nuestra espiritualidad. Y ahí es donde el tema de la disciplina cobra importancia. Y sí es cierto que en el abuso que hemos hecho de la gracia nos hemos olvidado de la importancia del esfuerzo, de la importancia del trabajo, de la disciplina. Y a mí me parece muy interesante que de una manera abrumadora los pasajes bíblicos que invitan a la disciplina y a la responsabilidad personal son muchísimos. A veces yo quisiera hacerme la vida para mí un poco más fácil, hacerle a mis hijos la espiritualidad más fácil, hacerle a las personas la espiritualidad más fácil, pero la verdad es que cuando se habla de espiritualidad las analogías que se utilizan en la Biblia tienen que ver con disciplina, con soldados, con corredores, con luchadores grecorromanos, etc. Entonces creo que es importante, y si hay una lección que se va a aprender en este tiempo de encierro, es que tenemos que enseñar a nuestra gente a desarrollar esa disciplina personal que los va a mantener firmes en situaciones como las que estamos viviendo ahora. Marcos, yo imagino que en Madrid, con lo que se ha estado viviendo, tu iglesia ha vivido una circunstancia especial. Seguramente, bueno, me lo comentabas, conoces gente enferma, gente que ha fallecido. ¿Qué eco te hace esto que estamos diciendo en la vivencia que te ha tocado? Bueno, sobre todo la disciplina, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando de la disciplina. Sobre todo la disciplina, el aspecto personal de la disciplina y el aspecto de la disciplina, el aspecto invisible. Porque muchas de nuestras disciplinas funcionan mientras son visibles. Pero ahora no, ahora la única disciplina que prevalece es la que ha estado funcionando en oculto. Claro, la real. No hay manera de aparentarla, ¿cierto? Eso te escucho decir. Y de hecho, o sea, ahora, y sí, hemos vivido situaciones muy difíciles. Hay gente que se ha enfermado, en la iglesia hemos tenido un caso de fallecimiento. He tenido mi primer sepelio online durísimo. Porque, pues, no puedes llegar, no puedes ni mandar flores, ni aparecer allí. O sea, además, una mujer, un señor, un hermano de 52 años. Yo tengo 54. O sea, 52 años y en tres días se murió. Agarró el virus y se murió. En tres días. Y la mujer estuvo llamando, llamando a los servicios sociales a que vinieran. Y no nadie nunca, no, nada más por teléfono. No, no venga, no venga. Si no tiene fiebre, si no pasa de 38 de fiebre, no. El hombre no pasó de 38 de fiebre, pero al tercer día se murió. Y yo, cuando yo hablé con ella, estaba desesperada. Y estaba llamando ya para que vinieran a por el cuerpo. Porque el señor se había muerto. Y no había venido nadie. Vinieron, se llevaron el cuerpo, se lo llevaron como a 500 kilómetros para quemarlo. Y le trajeron de vuelta las cenizas. O sea, ya, así, en tres días, sin previo aviso, sin nada, no te despides. Nadie está preparado para esto. Entonces, creo que a todos, no solo a la cristiandad. La iglesia casi siempre vamos tarde, ¿no? Ante los acontecimientos que nos sorprenden. Pero creo que esto ha sorprendido a todo el mundo. Independientemente de si alguien lo diseñó, si fue un plan, si sea lo que sea. Nos agarró, como dicen los mexicanos, ¿no? En curva, así, medio que no sabíamos bien. O no. Y, evidentemente, las disciplinas interiores son las que están prevaleciendo. Estamos teniendo mucha gente. La gente se vuelve loca. O sea, personas que están acostumbradas a trabajar y salir. No están acostumbradas a convivir en la casa. Ya no aguantan a la esposa, no aguantan a la esposo. Está habiendo divorcio. O sea, gente que no consigue la convivencia en la casa. Y entre los propios cristianos, creo que esto es algo que el Señor nos está llevando a la disciplina real. La que es de la casa. La que nadie ve. La que tiene que ser en lo íntimo, como dice la palabra. Que es la que realmente después prevalece y da fortaleza a la vida espiritual. Les escucho decir a los tres entre líneas que esta situación saca la luz desnuda, como dijo Cris. Que estamos encerrados con nosotros mismos y con nuestra propia espiritualidad. Ya no la podemos reemplazar con lo ocúltico. Porque aunque sea antipático, digamos honestos, es fácil reemplazar, es fácil aparentar espiritualidad en lo público. Cerramos los ojos, cantamos canciones, decimos hermano o hermana en el templo y parecemos espiritual. Pero aquí aflora la realidad. Cómo nos sentimos, cómo gestionamos la ansiedad, el temor, las relaciones. Cris, ¿cómo se ve, bíblicamente y en tu experiencia, cómo se ve la espiritualidad real? Ya sabemos que la espiritualidad cúltica se ve con alguien emocionado, que llora en una canción, levanta las manos. ¿Cómo se ve la verdadera? Qué buena pregunta. Yo creo que en primer lugar una espiritualidad más apropiada no se reduce ni a horarios ni a espacios determinados. Es una espiritualidad que se vive en la vida cotidiana. Y me parece que en esa espiritualidad el hincapié no descansa tanto en las actividades en sí, leer la palabra, orar, celebrar, adorar. Las actividades que son propias de las disciplinas espirituales, sino que el acento descansa más en vivir intensamente esa relación que tenemos con el Señor. Podemos estar cocinando, podemos estar sentados en un sillón, podemos estar lavando los platos. Y hay una conciencia de que el Señor está presente y de que esa relación invita a que la disfrutemos, la vivamos intensamente en el momento que estamos, sin tener que generar un espacio específico para eso. Y dentro de esa vida, por supuesto, hay momentos que invitan a una intensidad, a espacios que reservamos para encuentros más intensos con el Señor. Pero me encanta la idea de que vivimos al Señor en el marco de lo cotidiano y lo ordinario. Digo, para contribuir un poco a lo que dice Cris, una de las cosas que he estado pensando en estos días, y no es nada nuevo, es al no tener un lugar donde reunirnos, debemos hacer del mundo nuestra parroquia, nuestra iglesia o nuestro templo. Y al decir esto, me estoy refiriendo en parte a lo que dice Cris, de desarrollar una espiritualidad mucho más simple, mucho más natural. Se me olvida el nombre del místico que dijo que para llegar a amar a Dios, tenemos que empezar amando cosas pequeñas. Y creo que él menciona una piedra, una flor, etc. Valorar las cosas pequeñas de la vida para llegar a entender y a valorar la grandeza de Dios. Creo que es algo que a veces el activismo, y no que esté en contra de muchas reuniones, pero la gente necesita más tiempo durante la semana para estar con su familia. Si tienes casos, como mencionaba Marcos, de familias que no se aguantan en el encierro, demuestra que no estaban mucho tiempo juntos. Y creo que la iglesia debería de proveer esos, o dejar el espacio durante la semana para que la gente esté en su casa. En nuestro caso, tenemos nada más una reunión y todo lo demás son grupos en casa. No pongo esto como el único modelo, pero una de las cosas con las que siempre insistimos es el que pasen tiempo con su esposa, con sus hijos, que cenen juntos, que hagan las cosas cotidianas juntos. Y creo que esta situación que estamos viviendo está poniendo descubierto que no lo hacíamos realmente. Y necesitamos implementar esas prácticas, dar tiempo para que la gente desarrolle esa espiritualidad cotidiana en sus casas, en sus familias. ¿Marcos? Sí, así es, así es. Yo creo que sí. Aquí, en España y en Europa en general, el ritmo de vida es tan trepidante que la mayor parte del día la gente no la pasa en casa. Eso ha sido el gran choque. Y pues los cristianos también. Y creo que sí, que es esa espiritualidad íntima en lo cotidiano, como decía Cris también y Jesús. Y para mí es importantísimo. De hecho, yo estoy aprendiendo en estos días a juzgar, valorar mi espiritualidad, mi grado de espiritualidad, en base a lo que mi esposa, mis hijos dicen de mí. O sea, ya, de hecho, ese es un parámetro, debería ser un termómetro muy, para mí es un termómetro muy interesante, ¿no? De hecho, lo que estoy tratando de aprovechar en estos días, averiguar qué tipo, o sea, que me digan, ¿no? Qué tipo de cosas son las que, como padre o como esposo, son las más innombrables, las peores, ¿no? Las que realmente tirarían por tierra cualquiera. O sea, se acabó el personaje público, se acabó la proyección sobre gente que ve a Mr. Wonderful predicando o dándonos. Es lo muy cotidiano donde se tiene que ver a Jesucristo. Entonces, ahí es donde yo creo que esta cuarentena a nosotros nos está sirviendo para que el Señor obre en nuestras vidas. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención cuando la palabra dice que la voz del Señor, que es como estruendo de muchas aguas, ¿no? Yo creo que Dios tiene la capacidad de que su voz sea un estruendo impresionante, pero que dentro de ese estruendo a cada uno le está dando un sonido en concreto, ¿no? Cada uno se está quedando con este agudo o con este grave o con esta línea que es para mí, personal, ¿no? Dentro de todo lo que Él está haciendo. Y yo he tenido la sensación en esta cuarentena, la locura de que todo esto es por mí. De que Dios está aprovechando esa situación para trabajar en mí, ¿no? Creo que Dios tiene la capacidad de hacer eso con cada uno y creo que es muy importante tomar eso en serio porque al final Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Al final es la espiritualidad, ¿no? Continuar desarrollando dentro de nosotros la obra de Dios y mucho más en este tiempo, ¿no? Lucas, si puedo sumar algo más. Yo creo que nosotros somos productos de una espiritualidad que ha puesto mucho el acento en lo que yo hago para conectarme con Dios. Y creo que parte del secreto de esta espiritualidad cotidiana es percibir el movimiento de Dios a mi alrededor. Dios se acerca a mí antes de que yo se me cruce la idea de acercarme a Él. Entonces, tenemos que desarrollar una espiritualidad de respuesta a las iniciativas de Dios. Dios se acerca con un susurro, Dios asoma a través de sensaciones, a través de noticias, a través de cosas que nos comparten nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colegas. Y en cada una de esas situaciones hay una oportunidad para convertir ese momento, que parece un momento totalmente cotidiano, en un momento de intimidad con el Señor. Puede convertirse en una oración, en una plegaria, en un acto de celebración frente a la belleza de una flor, del cielo, de las nubes, de un poquito de verde, que en este tiempo la gente extraña tanto poder caminar en un espacio verde, en un acto de adoración. Hay tantas maneras de responder al Dios que se acerca a nosotros. Y creo que nuestra espiritualidad tiene que quitarnos por ahí la carga de que todo el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. Sí, hay un esfuerzo de nuestra parte, pero la parte más fuerte de la carga la lleva el mismo Señor en su anhelo de entablar con nosotros una relación íntima, apasionante, hermosa, desafiante. Comencé con la pregunta cómo se ve la espiritualidad a propósito, porque creo que a veces perdemos de vista de qué es lo que estamos buscando. Vamos directo a la pregunta qué hago, qué trabajo, que es una pregunta importante, pero no tenemos idea de qué produce la espiritualidad. Cuando yo veo el texto bíblico, veo que sale a la luz lo que estuvieron diciendo, que la espiritualidad se traduce en el carácter de Cristo en nosotros, en intimidad, en una actitud diferente, en una percepción de la realidad de Dios en nuestra vida, que no es tanto como trabajo, sino que el trabajo es más bien una consecuencia de poder ver la belleza de Jesús a nuestro alrededor. El fruto del Espíritu Santo, según el texto bíblico, según Pablo, tiene que ver con relaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, no es algo que en un culto, en una canción, en un púlpito puedo mostrar demasiado, pero con las relaciones interpersonales sí. Ahora, ¿qué hacemos en este encierro? ¿O qué están aprendiendo ustedes a hacer en este encierro para ser más perceptivos a lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿O cómo facilitamos la tarea de Dios? Mira, una de las cosas que yo he estado pensando en este encierro es que, no que Dios lo está haciendo, pero está provocando un sabático forzado en la mayoría de nosotros. Para los judíos, el sabático era algo, una práctica semanal que los regresaba al centro de sus vidas. Los regresaba a su identidad, lo que era más importante para ellos debía de ser Dios. Y creo que tal vez, en medio de tanta actividad, se perdió un poco el centro y nuestra identidad. Me pregunto cuántos pastores habrá en este momento que sienten que han perdido algo de su identidad porque no pueden estar el domingo en una plataforma predicando en frente de un grupo de personas. Cuando somos forzados a esperar, cuando somos forzados a descansar, se da ese cambio en nosotros que nos lleva a cuestionarnos muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y yo pienso que una de las cosas que pueden surgir de esta situación, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, es el regresarnos a un centro muy importante en nuestra vida. El centro no es nuestro ministerio, hablando de pastores. El centro tampoco lo es las actividades de una iglesia. El centro es nuestra fe, es nuestra relación con Jesús. Y eso es algo que no se redefine tan fácilmente. A veces necesitamos ser forzados a este tipo de encierros y descansos. Y yo estoy viendo que a lo mejor será uno de los frutos que vamos a tener de esto. Regresar al centro, reevaluar lo que hacemos, volver a las prioridades en nuestra vida, lo que realmente importa. Me encanta, perdón Marcos, me encanta lo que está diciendo Jesús Adrián. Yo creo que en estas situaciones, las que describía Marcos, que queremos huir del encierro, que me fastidia la persona con la cual tengo que compartir tantas horas por día, una de las maneras que podemos aprovechar eso es preguntarnos o preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me estás revelando acerca de mí mismo en estas reacciones? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué, como decía Jesús Adrián, siento que no soy nadie si no tengo una congregación a quien hablarle? ¿Qué dice acerca de quién soy yo? ¿Y qué cambios quieres lograr en mí para que vuelva, para usar esa frase tan linda de Jesús Adrián, vuelva al centro, vuelva a la esencia de lo que es mi relación contigo? Creo que este momento que vivimos es increíblemente bueno en lo que nos puede mostrar. Nos estamos mirando en el espejo y por ahí nos choqueó lo que vemos. Pero qué bueno verse tal cual uno es, ¿verdad? Aunque sea incómodo. Aunque sea incómodo, porque uno ahora sabe dónde está parado. ¿Verdad? Perdón Marcos, si ibas a decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo también. Me encanta esa idea, porque creo que es verdaderamente un parón forzado. Forzado, forzoso, ¿no? Al que Dios nos ha llevado. Y también observo a veces que hay una tendencia a de pronto volvernos todos. Bueno, siempre que hay una crisis, medio mundo se vuelve medio futurologo y apocalíptico y oportunista en cierto tipo de mensajes. Y yo pienso que es la hora de la verdad. Pero la hora de la verdad, no de la verdad futurística, sino la verdad de la palabra acerca de mí mismo. La verdad, o sea, qué me está pasando, ¿no? O sea, cómo... Porque, bueno, yo he escuchado tantos mensajes y en esta semana precisamente hablaba con un amigo, un compañero de años, ¿no? La bíblica que está en África ahora y que está sirviendo ahí como misionero desde hace años, ¿no? Y él decía, bueno, aquí los africanos dicen, ok, se están muriendo por centenares la gente. Y entonces ahora algunos sabrán que llegó la gran tribulación o que estamos en un momento... Y decíamos nosotros que aquí se mueren, que esta es nuestra realidad desde hace años. ¿Qué pasó? O sea, llevamos ya en la tribulación, o sea, como que realmente no es una cuestión tanto de pensar en interpretar todo esto a una luz, en clave profética, sino dar lugar a que Dios verdaderamente me muestre, como decía Cristian, soy yo. ¿Qué está... por qué estoy... con qué me está sucediendo, ¿no? Porque al final es la famosa parábola de Jesús al final del sermón del monte en Mateo, en el capítulo 7, al final de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. La tormenta va a pegar... va a venir sí o sí sobre las dos, ¿no? Pero la que resiste es la que tiene los fundamentos. Y creo que ahora es cuando verdaderamente está siendo conmovido todo y solamente queda lo que es inconmovible, ¿no? Y ahí es donde necesitamos crecer y aprender. Lucas iba a mencionar algo que también considero un buen fruto de... que puede ser un buen fruto de esta situación. Y es el aceptar la incertidumbre, cuando no tenemos respuestas, cuando dice Marcos, aceptar la incertidumbre como una parte esencial de nuestra fe. Creo, y tal vez no en todas partes, pero hay una fe muy triunfalista que siempre predicamos de muchas certezas. Y cuando vivimos la vida basados en certezas, cualquier cosa nos desmorona, cualquier cosa nos hace caer. Cuando entendemos que la incertidumbre es parte de nuestra fe y tenemos que aprender a vivir con ella, si no, la fe no es fe, si no hay incertidumbre. Claro, pues no es fe, sí, todo es... Sí, entonces creo que eso pudiera ser otra de las lecciones, que nos volvamos mucho más humanos en este sentido, menos ángeles y más humanos, entendiendo que somos parte de este mundo caído y como participantes de esta naturaleza caída, participamos en la incertidumbre, en las dudas, en las preguntas. Y estos meses que estamos viviendo, creo que debemos de abrazar la incertidumbre. Me hace pensar en el pasaje de Moisés cuando en el monte entra la oscuridad para encontrarse con Dios, como en esos días estamos de alguna manera entrando a la oscuridad porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero ahí en la oscuridad, en la incertidumbre, nos podemos encontrar con Dios. Esa incertidumbre nos revela nuestra fragilidad. Y la fragilidad es cuando siempre primero buscamos a Dios, ¿cierto? Así que no puede ser algo malo, sino es algo que debemos abrazar. ¿Qué les parece que en términos de practicidad, no sabemos cuándo esto va a terminar, podemos hacer en los próximos días para hacernos más sensibles a la voz de Dios en esta situación de incertidumbre? Yo vuelvo a hacer hincapié en el hecho de tomar conciencia de que Dios celosamente nos busca. El Señor anhela, ansía, tener una relación de intimidad con nosotros. Yo creo que se duele su corazón porque lo hemos reducido a un horario diario y un horario semanal. Entonces, con solo despertarme a la mañana y quizás decir, Señor, quiero que hoy me sorprendas. Creo que hoy te vas a acercar a mí. Seguramente, algunas de esas veces me vas a incomodar. Pero para agarrarse de lo que decía Jesús Adrián, quiero sentirme cómodo con estar incómodo, con el Dios que es misterio. Y te pido que me guardes de mis temores, de la tendencia a huir cuando vos te presentes, cuando vos te manifestes. Que pueda aquietarme como para entender qué estás queriendo gestar en ese momento que te acercás. Yo quiero aprovechar ese momento. Yo creo que si uno arranca el día, quizás con esa perspectiva, el día nos puede sorprender porque Dios va a acercarse a nosotros. De hecho, creo que se ha acercado mucho a nosotros, pero no hemos sabido percibir ese acercamiento de Él a los lugares donde estamos ahora. Creyendo que Él estaba esperándonos allá en el templo, ¿verdad? Y Él está presente acá, haciendo aislamiento con nosotros. El Dios que sufre con nosotros también, ¿verdad? Sí, a mí me hace recordar precisamente saliendo ahora de la Semana Santa, ¿no? Y justo terminando con el Domingo de Resurrección, pensé mucho este domingo en los dos de Emmaus, ¿no? Que tenían su propia idea. Ahí estaban súper decepcionados. Y van los dos hablando y se acerca un tercero, ¿no? Para mí fue fundamental entender la importancia de no rechazar al tercero. Y de aquel que viene, decía Cris ahora, ¿no? La sorpresa, la interrupción de mi propio plan, el parón. Algo que me lleva a un punto diferente al que yo iba encaminado. Y que además, la sorpresa, la novedad, lo diferente, lo incierto. Me encanta la apertura de estos hombres, ¿no? Que consiguen que su corazón arde y invitan a Jesús. Creo que es un momento de invitarlo, de escuchar algo que no escuchamos nunca. O de ver las cosas como nunca las vimos antes. Tener esa apertura diaria delante de Dios. Y empezar cada día con la ilusión del principiante, ¿no? De decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y creo que eso nos mantiene en ese primer amor y en esa disposición de ser cambiados. De seguir siendo cambiados, ¿no? ¿Cómo nos vamos a desarrollar si ya tenemos toda la certeza que decía Jesús ahí? Y justamente esa escena ilustra lo que decía Cris, ¿cierto? Porque Jesús está con ellos y ellos no se dan cuenta. Y eso nos pasa más seguido de lo que reconocemos. Pensando en lo que acaba de decir Marcos, de que eran dos y se les une un tercero, ese grupo tan pequeño de tres personas, para mí es muy significativo. Primero, porque tres representan a la Trinidad. Y la Trinidad es armonía, es honra, es deferencia, es amor. Y creo que este tiempo de pandemia nos puede llevar a valorar los grupos pequeños de amigos también. Ahorita estamos teniendo una conversación nosotros cuatro y al escucharnos el uno al otro, nos estamos haciendo eco en el abismo del corazón, ¿no? De cosas que hemos pensado en estos días, de cosas por las que hemos orado. Y esta dinámica creo que debe de practicarse en las iglesias en nivel así, de grupos muy pequeños, de tres y más. Y digo tres y más porque uno solo no se puede, dos hay como cierta complicidad, pero con tres ya tienes comunidad y armonía, ¿no? Y una de las cosas prácticas que pudiéramos recomendar para estos tiempos de encierro, que la gente haga esto que estamos haciendo nosotros, no necesariamente para publicarlo en las redes, pero para hacer eco en los corazones y aprender unos de otros lo que estamos experimentando. Y si esto se alarga, creo que pudiera ser una lección, no una lección, sino una práctica que se pudiera continuar para siempre. Grupos pequeños comunicándonos, tomando ventaja de esto, de la internet y las redes y todo lo demás para poder comunicarnos con otras personas. Creo que nos haría crecer mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sí. Sumo a eso que yo escucho mucho a personas que se preguntan ¿cuándo volvemos a la normalidad? Y a veces siento en esa pregunta que somos un poquito como los israelitas que querían que se volteaban y miraban para Egipto. ¿Cuándo volveremos a donde estábamos antes? Y me parece que en esto que estamos viviendo tenemos que abrirnos a lo nuevo. A mí me daría pena que volvamos otra vez a donde estábamos antes. Yo anhelaría que seamos transformados por esta experiencia, que haya mayor peso en nuestra vida, que haya una valorización de las prioridades, que volvamos a recuperar cosas que realmente son importantes, que no le demos tanta importancia como le hemos dado en el pasado a cosas que son periféricas a la vida. Que salgamos de esto enriquecidos, dispuestos a salir en pos de algo mucho mejor que lo que teníamos antes. Ustedes tres están familiarizados con las disciplinas clásicas de la vida espiritual. Y aunque no mencionamos las palabras, han salido a la luz en la conversación, les escucho hablar del retiro, la importancia de estar quietos. Y aquí es como que el Señor nos empujó a las disciplinas espirituales clásicas. ¿Cierto? Una disciplina que habíamos perdido. Otra es la de la comunión, la que acaba de decir Jesús Adrián. Algo que está sucediendo es repreguntarnos qué es congregarnos. Darnos cuenta que podemos congregarnos sin ir a un templo el fin de semana. Y nos damos cuenta que ir al templo el fin de semana es lindo, pero el congregarnos es todavía más importante. Le escucho a Cris hablar de contemplación. ¿Cierto, Cris? El estar expectante, notar que ahí a nuestro alrededor el Señor se está manifestando. Les escucho hablar de fe, que es una disciplina. Es el practicar esta certeza a pesar de que no entendemos todo lo que está sucediendo. Estas son conversaciones muy ricas. Obviamente con cada uno de ustedes podría pasar varias horas hablando. Pero qué tal si vamos cerrando la conversación para todos los que están conectados con algunas recomendaciones. ¿Qué recomendación le hacemos a modo de resumen de lo que estuvimos hablando a quienes se conectaron a este conversatorio? ¿Cómo podemos favorecer, facilitar nuestra vida espiritual para no volver al Egipto de antes, sino para salir mejores de todo esto? ¿Qué dirían? ¿Dos o tres ideas cada una? ¿O una o dos? Mira, retomo lo que acabas de decir de la contemplación que mencionó Cris. Según los místicos, la contemplación tiene que ver con ver el cuadro total, entender espiritualmente lo que está pasando en el mundo entero. Creo que como iglesia, mencioné al principio que hemos confinado la espiritualidad, pero nos hemos metido dentro de lo que es la tribu, la iglesia, mi grupo, mi comunidad, y a veces no conectamos, no atamos cabos en lo que está pasando en el mundo entero. Lo que está sucediendo en este momento con el coronavirus, para mí es simplemente algo que se le está agregando. Hay muchos problemas que hay en el mundo, que está convulsionado políticamente, económicamente, socialmente, y aquí es donde el papel de la iglesia debería de ser muy importante. Y para mí la contemplación es que como líderes nos hagamos preguntas que tienen que ver con el cuadro total, hacia dónde va la humanidad, cómo puede contribuir la iglesia de una manera mejor. Obviamente el tribalismo no es la manera de hacerlo, tenemos que abrirnos al mundo en general, y es un tema muy extenso, pero solamente mencionar eso, ser entendidos en los tiempos y tratar de entender lo que está pasando y el papel de la iglesia en este tiempo, creo que será una tarea muy, muy importante de definir. Yo diría, además, está hablando de Jesucristo de contemplación, me parece formidable. Yo diría también conexión con las personas, la experiencia que yo he hecho, conexión con Dios y con las personas, la experiencia que yo he tenido en estos días es que he conectado con personas y siempre después de esa conexión he salido enriquecido, he salido de mí mismo y mi espiritualidad se ha visto reforzada porque he aprendido, he recibido algo que me ha hecho crecer. Entonces, creo que necesitamos en este tiempo entender la importancia de la conexión en estos grupos que hablaba Jesús Adrián también, de conectar con unos y otros y sumar en nuestras contemplaciones, en nuestras meditaciones, en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que estamos haciendo como cristianos, en cuanto a quienes somos y lo que Dios está haciendo o produciendo en nosotros. Me edifica muchísimo escuchar la experiencia de ustedes, las experiencias, las experiencias de mis amigos, cómo están viviendo cada uno. Creo que eso nos amplía mucho más el horizonte más allá de nosotros mismos. Yo recomendaría a que nadie en este momento se quede solo, absolutamente solo, sino que se conecte porque somos, necesitamos esa conexión y ahora más que nunca. Sí, y yo sumaría que nos convirtamos en personas de iniciativa. yo creo que no solamente hemos sido muy cultistas, sino que hemos estado dispuestos a satisfacernos con un rol muy pasivo, asistir a la reunión, acompañar en los cantos, escuchar el mensaje, volver a casa, pero es tedioso vivir la vida cristiana de esa manera y yo creo que hoy estamos, vuelvo a esa palabra, desconcertados porque no tenemos quien nos organice ese tipo de eventos y de reuniones. creo que nos obliga a que nosotros salgamos a ser iniciadores de esto, de conversaciones, de relaciones. Si a mí se me cruza por la cabeza el nombre de alguien en vez de que sea solamente un pensamiento, ¿por qué no tomar la iniciativa y enviar un mensaje, orar por esa persona, expresarle gratitud por su compañía, por su amistad, por el regalo de caminar juntos, hay tantas maneras que nosotros podemos salirnos de esa obsesión con nosotros mismos y ser iniciadores de algo que bendice y que le hace bien a los demás y que nos hace bien también a nosotros, ¿no? entonces yo animaría a que la gente no esté en modo pausa esperando que pase esto. Apretar el botón de iniciar cosas con estas limitaciones, pero ¿cómo puedo ser yo una persona que gesta cosas que bendicen y que le hacen bien a los que están alrededor mío y que enriquece también mi propia relación con mis íntimos y con el Señor? Se escuché decir si no trabajamos nuestra vida espiritual nadie lo va a hacer por nosotros, no hay manera de vivir la vida espiritual a solas, nuestra espiritualidad demanda comunión y les escucho también decir que necesitamos la reflexión, el estudio, el salir de nuestra liturgia semanal y entender los tiempos porque Dios también está presente ahí afuera y quiere que su iglesia sea parte de la realidad y no un escape. ¿Qué les parece si terminamos en oración? Jesús Adrián, nos guías en oración por todos los conectados para que todos podamos incrementar nuestra vida espiritual en estos días. Señor, te damos gracias por todo y en todo. No solamente por las cosas buenas sino también por las cosas malas porque nos vuelven vulnerables y la vulnerabilidad nos acerca más a ti. Nos quebranta y tú estás cerca de los quebrantados de corazón. permite Señor que en este tiempo de pandemia de encierro de incertidumbre regresemos a ti. Volvamos a casa aquellos que de alguna manera nos distanciamos nos alejamos de esta identidad que es la identidad de ser tus hijos. Y pedimos Señor por todos los que están conectados escuchando esa conversación que los fortalezcas y que también abra sus ojos para que entiendan qué es lo que en este tiempo deben de hacer. Qué decisiones tomar, cómo conducirse, cómo vivir y que tu espíritu Señor nos lleve a esas conclusiones de manera individual. Y a la vez pedimos Señor por el mundo entero, por los enfermos, pedimos por los que están en la trinchera, en los hospitales, médicos, enfermeras, todo personal de salud que los proteja Señor porque son los héroes que tú has mandado en estos días para salvar a tantas personas. Gracias y te pido por este grupo también de cuatro líderes para que los bendigas y que cada uno de nosotros podamos ser agentes de reflexión, de cambio en este tiempo tan complicado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu oración, gracias Marcos, gracias Cris, los quiero mucho los tres, gracias por ser de tanta bendición a la iglesia. Y a todos los que se conectaron, gracias por estar conectados y obviamente visiten S25 que estamos para servirles en la página web y un montón de hecho de herramientas especiales para este tiempo. Chau a todos. Chau.